Iniciamos este buen día, Nati, dándoles muchas ideas creativas y también ideas que le van a generar bienestar en su hogar. Según datos del INEC, casi la mitad de los hogares en nuestro país están endeudados, unas más complejas que otras, por supuesto, pero solo el 16% de ellos dicen que ahorran. Sí, y aunque sea poquito, el ahorro que usted puede hacer, sí, les va a servir tarde o temprano. Dicen por ahí que el ahorro es un gasto programado a futuro, porque de alguna manera se va a terminar gastando. Pero hoy, para hablar de este tema, tenemos a una experta con nosotros. Damos la bienvenida a la asesora financiera Carolina Montero. Gracias por estar con nosotros hoy, Caro. Muchas gracias a ustedes. Nos entusiasma mucho saber tres maneras que vamos a mostrarle a la gente hoy de cómo ahorrar muy puntuales. Así que comencemos con la primera, por favor. Claro. Ok, lo más importante siempre para empezar a ahorrar es saber para qué voy a ahorrar. Ya sea que quiero, por ejemplo, el fondo de emergencias, que es un ahorro que yo tengo que tener disponible en cualquier momento, o que quiero ahorrar para, como decía Nati, al futuro tener un gasto. Como que me quiero ir de paseo o que quiero tener el ahorro navideño, ¿verdad? Para los gastos de diciembre y todo eso. Entonces, eso es importante y eso también va a definir el método que vamos a usar para ahorrar. Podemos decir que el primer método puede ser guardar los vueltos. A veces nos sobra platita por aquí, por allá. Eso es algo súper sencillo y podemos hacerlo de dos formas. La manera, pues, más rudimentaria, por así decirlo, ¿verdad? Es en efectivo con un chanchito en la casa, una cajita o algo así. Puede ser tal vez de repente más estético para motivarnos, ¿verdad? Entonces, ay, para el viaje, ¿verdad? Eso está adivina para tenerlo en la sala, en la casa. Sí, como adorno y ahí también. Entra uno y plaz. El tip de las visitas. Entonces, deje su tip, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Entonces, aquí podemos tener los vueltos de, bueno, retiramos dinero, nos sobró y de un solo, ¿verdad? Ya no contamos con ese menudo, sino que lo vamos sobrando. Y la otra forma es que los bancos, algunas entidades financieras, tienen el ahorro del vuelto. Entonces, ¿cómo funciona eso? Eso es que vos haces un gasto, por ejemplo, vas a la pulpería y gastas 1.200 colones. Y el banco te puede redondear. Uno elige si quiere que lo redondeen a 500 colones, que sería 1.500 el gasto. Y aquí hay 300 que va a ser del vuelto. O si quieres que se redondee a 1.000 colones. Entonces, la otra es que se te redondea el gasto a 2.000 colones y vas a ahorrar 800 colones. Estos, ¡ay! 800. Es que cuando se equivoquen así, le llega uno a la plata, ¿verdad? A la cuenta. Entonces, estos montos se van a ir a otra cuenta, que va a ser un ahorro donde vas a tener una cuenta de ahorros, que es donde vas a tener los vueltos, ¿verdad? Pero hay que tener consideraciones, por ejemplo, de los montos mínimos que uno puede manejar en una cuenta, porque si no, se te llevan las comisiones, ¿verdad? Exactamente. Eso es súper importante que lo preguntemos. Preguntar qué comisiones tienen. Por ejemplo, también, si tenemos una cuenta de ahorros, si yo retiro, me cobran una comisión en este tipo de ahorros programados. O si en esta cuenta donde yo voy gastando con mi tarjeta o retirando en efectivo, si yo no tengo más de, por ejemplo, 5.000 colones, me cobran. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que me van quitando los vueltos y eso va haciendo que mi saldo en la cuenta disminuya y llega un punto que yo estaba calculando esto, pero no estaba calculando los vueltos. Y entonces, tal vez, lo que yo estoy ahorrando me lo están quitando en una comisión. Entonces, siempre es importante cuando vamos a ir al banco a hacer ese tipo de trámite, de hacer ese tipo de ahorros, preguntar qué comisiones nos cobran. Si me cobran, si tengo un monto mínimo o menos de ese monto mínimo. Y si me cobran, si yo quiero retirar. Eso es súper importante. Son como las dos preguntas más importantes. La segunda forma que tenemos hoy son los ahorros programados. ¿Qué consideraciones debemos tener? Y sobre todo pensando en poblaciones. Por ejemplo, yo nunca he hecho un, ¿verdad? Así como de ir a un banco a decir, hola, quiero hacer un ahorro programado. ¿Cuáles son esas preguntas que nosotros como usuarios tenemos que ir a hacer frente a las entidades bancarias? Ok, igual también. Tenemos que preguntar si hay un monto mínimo para empezar a ahorrar. ¿Cuál es la periodicidad? La periodicidad sería si quiero que me lo rebajen semanal, quincenal o mensual. Ayer tenía una clienta que me decía, según yo, me rebajaban 10 mil por quincena. Y me lo están rebajando por semana. Ay, claro. Y descuadradísimo. Claro, ahora tiene un súper ahorro, ¿verdad? Para Navidad. Pero en su presupuesto eso de repente le está afectando. Entonces, quedar muy claros, ¿verdad? De repente pedir una copia del documento que estoy firmando para yo saber que me lo van a rebajar mensual y qué día. Porque a veces pasa que nos depositan tal vez la pensión o el salario el 29 o el 30 e hicimos el rebajo el 29. Entonces, todavía no ha llegado la plata. Y llega para diciembre la fecha que querés retirar y resulta que tenés menos de lo que habías proyectado porque hubo días que no te rebajaron. Entonces, revisar muy bien la fecha en la que me van a rebajar. La periodicidad, que sería mensual, semanal o quincenal. El monto mínimo, el mínimo son 5 mil colones y yo quería ahorrar 2 mil. Bueno, ok, necesito, ¿verdad? Entonces, ajustarme. También, si yo tengo una meta para ese ahorro, por ejemplo, para el marchamo, pues obviamente tratar de hacer la proyección de si yo ahorro 5 mil al Nes, para diciembre voy a tener 60 mil y resulta que el marchamo son 100 mil. Entonces, tratar de ahorrar un poquito más porque dije, ¿qué me sirve ahorrar un poquito si no me va a servir para el objetivo, ¿verdad? Entonces, tratar de hacer esa proyección, ¿verdad? También, eso es importante. Carolina, otra manera más rudimentaria y tradicional es echar platita en un sobre. Pero ahora también tenemos los sobres electrónicos que muchos bancos ponen a disposición. Quienes son más tecnológicos, Jenny, lo hacen desde su casa, ¿verdad? Ingresando a los sitios de los bancos. Pero también uno puede apersonarse y asesorarse al respecto. ¿Es un buen método de ahorro también? Sí, claro. De hecho, eso es lo bueno, que ahora todos los que nuestros, tal vez nuestros abuelos o nuestros papás hacían, también están de forma electrónica, ¿verdad? Los sobres en los bancos es una misma cuenta, pero te dividen la plata. Entonces, vos decís, bueno, es que yo quiero tener, de estos 100 mil que tengo, quiero tener 5 mil, que es para, no sé, el ahorro para el dentista. Entonces, sabes que en ese sobre vas a tener la plata del dentista. Entonces, te es como más fácil distribuir tu dinero. O bien, los sobres físicos, que vos decís, bueno, yo voy a sacar 50 mil colones y aquí va a ir lo del dentista, y aquí va a ir lo del fondo de emergencias, y aquí va a ir lo otro. Entonces, vos dejas en tu casa los sobres y nada más te llevas el que ocupas. De esa forma, tal vez de repente tenerlos de forma electrónica, sé que puedo hacerme una transferencia en la aplicación desde el teléfono. Pero al tenerlos en los sobres y dejarlos en la casa, sabes que tienes que devolverte. Entonces, evita pellizcar la plata, ¿verdad? Claro, y consideraciones con los sobres electrónicos, ¿uno puede retirar la plata inmediatamente? ¿O hay algún trámite que tengo que decirle al banco, mira, y tal vez me lo depositan hasta mañana? Porque si tengo mi fondo de emergencia en un sobre y no lo puedo usar para una emergencia, entonces, ¿de qué me sirve? Sí, los sobres electrónicos se pueden sacar en cualquier momento, nada más es meterte a hacer la transferencia, ni siquiera tienes que ir al banco, ya sea en la computadora o en la aplicación de los bancos o entidades financieras. Ya, digamos, cuando haces un ahorro programado, esos sí son los que vos tenés que pedir que te desembolsen el dinero. Tal vez no va a durar tanto como un día, pero sí te van a cobrar una comisión. Entonces, considerar que si un fondo de emergencias no debería estar en un ahorro programado. Es una buena forma para empezarlo, pero de repente sí, tener siempre liquidez, dinero disponible por si no sucede algo, ¿verdad? ¿Saben qué considero importante, Caro, que vos como experta nos expliques la diferencia entre un depósito a plazo y un sobre? Ok, el depósito a plazo es cuando yo tengo un capital, o sea, yo ya tengo el dinero, pueden ser, creo que empiezan usualmente como desde los 50 mil colones o 100 mil colones, y vos decidís depositarlo a un plazo específico. Entonces, vos decís un mes, tres meses, un año, seis meses, y no puedes tocar la plata del todo. Hay ciertos, pues, tratos que hace el banco que de repente tal vez te presta con garantía de ese dinero, ¿verdad? Y así, pero ese dinero no se te devuelve hasta que se cumpla el plazo. Y genera intereses. Genera intereses. Genera más intereses que las cuentas o los ahorros programados. Sin embargo, obviamente te genera más intereses porque no puedes tocar. ¿El sobre no genera intereses? A veces sí, depende del banco. ¿Ah, sí? Sí, depende de la entidad financiera. Eso también es importante que de repente lo preguntemos. ¿Me genera un interés, verdad? ¿Me genera un interés en un solo cuánto? Para que así también pueda comparar cuál es la mejor opción. Claro, ya para ir cerrando, tal vez, de tu experiencia y sobre este tema del ahorro, ¿verdad? Veíamos ahora algunos datos del INEC, de recientes encuestas, y de verdad cuesta mucho ver hogares en los que puedan ahorrarse. Y a veces es más la creencia de no me alcanza, de es que no, apenas estoy saliendo y no es este orden, ¿verdad? Y esta disciplina que yo sé que cuesta muchísimo, pero desde tu experiencia se puede ahorrar, es fácil ahorrar, incluso si tenemos presupuestos muy, ¿verdad? Muy estrujaditos. Sí, claro. De hecho, cuando tenemos muchas deudas diferente a lo que pensamos, lo ideal es que empecemos por ahorrar antes de empezar a todo lo que nos queda abonárselo de manera extraordinaria a la deuda porque eso nos quita como un porcentaje como para reaccionar ante las situaciones que pasan mes a mes porque siempre pasa algo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros primero empecemos a ahorrar un poquito para ir generando el fondo de emergencias y ya después empezamos a hacerle abonos a las deudas extra. Seguimos pagando las cuotas, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, siempre se puede. Creo que esto también da continuidad a lo que hablábamos la semana pasada. Siempre la comida afuera, el supermercado genera mucho gasto porque vamos mucho. Entonces es bueno que si sienten que están muy estrujados en su presupuesto revisen eso. Revisen qué tanto están yendo al super, qué tanto están comiendo afuera porque ahí la mayoría de los casos que yo he visto ahí es donde pueden de repente ahorrarse 10 mil colones que ya eso va sumando al ahorro que queremos hacer. Quiero agregar una pregunta extra para Caro. Caro, ¿vos consideras que con la llegada de las transacciones bancarias rápidas como el Simpe se nos reta el ahorro que hacemos? ¿Caemos en la tentación de hacer gastitos hormiga que de repente esos fondos que teníamos destinados para no tocar para una emergencia si los tocamos? Sí, tenés toda la razón. Pasa mucho que ahora también además de las transacciones de Simpe móvil también las facilidades en redes sociales o así, ¿verdad? Entonces que hay de una vez compro no tengo que ir a la tienda, ¿verdad? De una vez te hago el apartado entonces obviamente es tan fácil que es a un Simpe móvil de distancia, ¿verdad? Entonces por supuesto ahí lo que yo les aconsejo es tratar de si nos pasa de eso conocernos obviamente y decir si yo tiendo a agarrar mi plata aunque yo quiera ahorrar ponerlo en otra entidad financiera donde yo no tenga Simpe móvil entonces ya eso me da el trámite de tener que meterme traerme la plata o transferirme entonces ya ya me da pereza sí, ya no dio pereza ya eso es el día si saben cómo soy para que me diga exactamente muy bien, muy bien buscar otra que de repente no la use con frecuencia y entonces ya hasta se me olvida eso hago yo lo tengo en una que se me olvida que ahí la tengo buenísimo muchísimas gracias es caro y también el manejo del efectivo dándole continuidad a lo de la semana pasada tener lo físico también me genera esa conciencia ¿verdad? porque uno pasa tarjeta o ahora que lo tenés en el teléfono entonces nada más pones el teléfono a los más tecnológicos y no te genera esa sensación de mira ya estoy gastando mi billetito de 10 mil se me fue el de 5 mil y ni lo vi ¿verdad? exactamente y darle propósito cual sea la forma que ustedes sepan para qué es que quieren hablar y eso también obviamente los va a conectar más con la intención y con la disciplina un mar de dinero así aparece ese en Instagram muchas gracias Carolina por haber estado con nosotros siempre muy útil la información que nos traes que tengas un muy buen día igualmente gracias te gustó este contenido te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Teletica.com